¡Hola, chicas y chicos! ¡Estamos de vuelta! ¡Por fin está aquí Aprender con Onda! Y hoy tocan matemáticas. ¿Sabéis que podemos mezclar letras con números? Pues hoy te lo enseñamos en Aprender con Onda. Os presentamos las ecuaciones de primer grado. ¡Empezamos! Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Eso quiere decir que tanto esto como esto representan el mismo valor y por eso utilizamos el símbolo del igual en el centro. Pero seguro que hay algo que se está llamando la atención, ¿verdad? Claro, la X. La X no está ahí para representar una multiplicación, sino que se trata de una incógnita. Y la incógnita es lo que tenemos que averiguar en una ecuación. Esa es nuestra misión, averiguar el valor que tiene la incógnita. En este caso, la X. Pero diréis, ¿eso cómo se hace? Para resolver una ecuación, lo primero que tenemos que hacer es despejar la X. Es decir, dejarla sola. Por eso ahora escribimos X es igual a 15. ¿Veis? La X se ha quedado sola. Pero porque nos falta un dato, ¿no? Claro, el más 5. El más 5 tendremos que pasarlo al otro lado, junto al 15, para que la X se quede sola. ¡Pero cuidado! Cuando pasamos un número a su otro lado, hay que cambiarle el signo a su contrario. Si en este caso era más 5, pasará a ser menos 5. Y quedaría X es igual a 15 menos 5. Una operación normal y corriente. Es decir, X es igual a 10. ¿Veis qué fácil? ¡Ya lo tenéis! Pero lo cierto es que para comprobar si de verdad hemos seguido bien los pasos y no hay ningún error, lo mejor es que regresemos a la ecuación original. Ya estamos aquí. ¡Ay, qué mareo! ¿Cuál era nuestra ecuación original? Pues X más 5 es igual a 15. Ahora solo tenemos que sustituir el valor que habíamos obtenido, es decir, el 10, y sustituirlo por la X. 10 más 5 es igual a 15. Entonces, 15 es igual a 15. ¡Perfecto! ¡Te ha salido genial! Porque ambos valores son exactamente iguales. Venga, ¿lo habéis entendido? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho para que no os perdáis, ¿de acuerdo? Venga, en primer lugar teníamos que despejar la X, es decir, dejarla sola. En segundo lugar, tenemos que dejar todos los números al otro lado de la X, como decíamos. Entonces, esos números también cambiaban de signo. En este caso teníamos un más 5, pues ahora es un menos 5. En tercer lugar, hacemos la operación normal y corriente, una vez hemos despejado la X. Y ahora, para comprobar que nuestro resultado es correcto, volvemos a la ecuación original y sustituimos la X por el valor que hemos averiguado con los pasos anteriores. ¡Genial! Ahora, ¿sois capaces de resolver el siguiente problema? El parque Martíricos, de forma rectangular, tiene 67 metros de perímetro y sabemos que su ancho es la mitad. Conociendo estos datos, ¿cuáles son las medidas del terreno? Venga, voy a ayudaros un poquito. Recordamos que el perímetro del rectángulo era igual a la suma de todos sus lados. Y sabemos que el perímetro suma 67 metros. Pero del largo no sabemos nada, es decir, que esa será nuestra incógnita. El largo es la X. Pero del ancho sí que sabemos algo. Nos dice que el ancho es la mitad del largo, es decir, X partido 2. ¿Qué? ¿Sois capaces ahora de resolver el problema? Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós!